Bueno, ya lo veis, ¿no? Me ha caído la de Dios Y sobre todo cuando salí de casa Y a medida que iba terminando la sesión Pues ha ido abriendo el día Y cuando ya estaba terminando prácticamente ya El sol ahí fuera en plan resplandeciente Me cago en la puta Bueno, pues ha empezado el día lloviendo Bueno, ya ha estado lloviendo Ahora hace un rato parece que había parado un poco Pero otra vez ha vuelto a llover Así que nada, hoy es primer día de despase de volumen Empezaría, aunque tengo dieta normocalórica O eso creo, pero ya el trabajo va a servir Y hoy me tocaría el treno de pesas Por el plan que tengo Por ser el primer día Pero como hoy es día de fiesta Y no abro el gym aquí Pues nada, trocamos un poco el plan Y haremos sesión de cardio hoy Semana de descarga Por muchos motivos La semana pasada que había un toma de máximo Yo llevo un tiempo rindiendo alto rendimiento Con hidratos bajos y déficit energético Y además Tengo aquí todavía la molestia del trapecio Que la sigo arrastrando Así que Mi cuerpo lo necesita Además Lo escuchándolo lo necesita Así que nada Hoy en lugar de HIIT En ayunas lo que voy a hacer es 40 minutos de aeróbicos extensivos Corriendo por la calle Lloviendo ¿Por qué no haces bicicleta? ¿Por qué no haces otra? Porque por ejemplo En bicicleta tengo que darle bastante caña Para llegar a las pulsaciones necesarias Y no Me carga muchísimo las piernas Y tengo que ir demasiado rápido Y no aguanto ese aerismo Así que nada Prefiero ir corriendo Y ya está Ahí vamos Y que si llueve Que no pasa nada No pain no gain No tantas mariconeos Y tantas historias Ya está Sudaderas Zapatos Y esto es la guerra Tío Vámonos Por cierto Eliminando ya Suplementación ¿Vale? Es decir No he tomado ni cafeína Ni EFGG Ni té verde Nada más Dos vasos de agua Y a correr Bueno Ya lo veis ¿No? Me ha caído lo de Dios Y Sobre todo cuando salí de casa A medida que iba terminando la sesión Pues Ha ido abriendo el día Y cuando ya estaba terminando Prácticamente ya El sol ahí fuera En plan Respandeciente Me cago en los putos Total Había un problema ¿Vale? Con la cinta Que mide las pulsaciones Estaba floja Y yo creía que iba bien Y con la sudadera Y tal Al final Me he desprendido de ella Porque era imposible Iba a tomar por culo Porque no O sea Estaba así Y se me caía por detrás Y era imposible fijarla Y ya Llevaba como Cinco o diez minutos corriendo Así que no tengo ni idea De las pulsaciones A las que he corrido O sea Bueno Si queréis saber Las pulsaciones A las que hay que correr Son entre un 65 Por ciento Más o menos Que a 220 Le restas tu edad Y le sacas el 65 Por ciento O sea Multiplicas por cero El 65 Y todas las pulsaciones Óptimas Para la quema de grasa ¿No? Y nada Pero bueno Como a última hora He corrido en ayunas Pues el principal sustrato energético Ha sido la grasa Así que Bueno Pues ya está Así Más o menos Pues Se ha hecho Lo posible ¿No? 40 minutos de cardio en ayunas Al ritmo más o menos cómodo Al que yo he considerado Que son las pulsaciones adecuadas Y nada Ahora una serie de abdominales Que también los hago más light Respecto a la rutina A veces 3 por 8 En todo Bueno 3 por 8 En elevaciones de piernas En cogimientos abdominales normales En suelo Y 3 planchas isométricas Por 30 segundos Cada una Sin peso Nada Y ahora Les desayuno Y os muestro Y el pues entreno ¿Vale? Ahí van Un Bigger de 88 gramos Con 30 gramos De dulce de leche light Que a ver Para que os hagáis A una idea El gramo de omega 3 Y por aquí La pizza cake Con 298 gramos De clara de huevo Glamos 30 gramos De 100 gramos De queso fresco batido Desnatado Y 100 gramos de harina De avena cheesecake Así Esto es la base Y el topping De 30 gramos De proteína White Y sabor brazo De gitano A modo de Crema Y con poca agua Y 100 gramos De plátano Y pa dentro Vamos a mostraros Mi almuerzo Anabólico ¿Vale? Ahí voy A ver Por un lado 190 gramos De pechuga De pavo A plancha 150 gramos De brócoli Con cebolla En polvo Hervido 10 gramos De pan Guasa De centeno Integral Que por cierto Ahora lees luego Un poco del pan De centeno Y 1 gramo De omega 3 Y por aquí 15 gramos De aceite de coco Que ahora os enseño Cuál es Y 40 gramos De salsa chimichurri El aceite de coco Que utilizo Utilizo este ¿Vale? Que es directamente No como el que Se suelen ver En vídeos Y tal Que viene como Una especie De pasta Así Tipo La que se ponen En las encías La gente Así Yo que sé Cuando tienen aparato ¿Vale? Pues esta es directamente Ya así En formato líquido ¿Vale? Que ahora lo vais a ver Como quedan A ver Ahí voy a enseñar Una cago Vale ¿Vale? Que ya está En formato líquido Y nada Se echa Y listo Tiene muchísimos beneficios Para la salud Y para el rendimiento De los deportistas Y está rico Le da un puntito bueno También al tema Así que nada Comer A tope y hostias Lo que no os lo he dicho Bueno Ya habéis visto la marca NutriSport ¿Vale? Yo lo suelo pillar En Bulebit.com Os dejo por aquí El link Por si lo queréis ver Y nada Viene ya En formato líquido En formato MCT Que son triglicéridos De cadena media Las siglas en inglés Que es El principio Activo Entre comillas ¿No? La 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 Composición Que tiene el aceite de coco Que es lo que nos interesa En sí Los triglicéridos de cadena media De los que dispone El aceite de coco Es lo que nos interesa Al fin y al cabo Así que Está de puta madre Las lecciones ¿Vale? Bueno lo primero Estaréis hasta Hasta los mismísimos ya Escucharme decir ¿Vale? Pero bueno Lo intentaré evitar Lo primero Respecto al El otro día Mientras O sea En Madrid ¿Vale? Saulo me dice Tío lo de a tope Hostias Esto no es Porque se lo copia A Mr. Marquinos Mr. Marquinos Tío en serio Y es verdad Que estos días He estado viendo vídeos Y dice mucho A tope A tope Pero no sé Que es algo que no Que me sale A mí Es algo mío De A tope Hostias Sabes que Yo que sé Si parece Copia Pues es mera coincidencia Vamos O será que Estaremos hechos Uno para el otro Supergayers Los dos Yo que sé En fin Os voy a hablar Sobre lo que os querías hablar Os querías hablar Sobre el pan de centeno ¿Vale? Y el otro día os mostré Este pan ¿Vale? De molde Que tiene un Bueno Os enseño los ingredientes Se va a hablar De este vídeo Lo pide a seguro ¿Vale? Y dije Prácticamente harina Integrada de centeno Pero es mentira A ver si enfoca Bueno no enfoca Pero ahí ¿Vale? Y no La harina Integrada de centeno Tiene un 23% El principal ingrediente Es agua ¿Vale? Y ya O sea Tendrá Un 60 y pico de agua Y el resto Pues es lo que veis ¿No? Es decir Que harina de trigo O sea Harina integral de centeno Poco Entonces iréis Bueno ¿Y ese es el pan de centeno Que tú consumes? No O sea El pan de centeno Hay mejores opciones Pero este es Sin embargo Dije que estaba De puta madre Para cuando No queráis Otras opciones De pan de molde ¿Vale? Integrales Y bueno Pan de centeno Tenemos este ¿Vale? Que es los compillos Liden ¿Vale? Que son a modo De discote Panguasa Como el que habéis visto En el almuerzo Que este si aquí tenéis Los ingredientes A ver si enfocan Voy a regalar Este vídeo A la vida Seguro Vale Harina integral Enfoca Enfoca Harina integral de centeno 89% ¿Vale? ¿Vale? Es que enfoca Porque a este ritmo Me da a mí que no Bueno Bueno Enfimo empieza a llover Están todos los collons A ver Ahí Harina de centeno Integral ¿Vale? 89% Y leche De natada en polvo Un poco de sal Y los macros De puta madre Y mucha fibra Y este es el bombazo ¿Vale? Este es el pelotazo Este lo pillo en el campo Lo podéis encontrar Por ejemplo Que este Si es Pan integral de centeno También Que os enseño Los ingredientes Joder Me cago en Vale Ahí lo veis ¿Vale? Granos enteros de centeno Harina integral de centeno Y ya el resto Pues agua sal marina Levadura Y aparte nada Antioxidante Es biológico Esta de puta madre Tozado Está muy rico Con jamón Ni os digo como está Y tomate Y ya está Simplemente para que veáis Opciones de pan de centeno ¿Vale? Integral Otras fuentes de carbohidratos Que os toque ¿Veis qué pasa en realidad? Es que como quiero condensar Tanta información En tan poco tiempo Pues al final Me acabo liando Y empiezo a hablar rápido No sé muchas veces Ni lo que digo Como antes de lo que dije De la pasta de dientes O sea De la pasta Para las encías Dije Es decir Se me va la pinza ¿Vale? Y trato de condensar La información Y al final hablo mucho Y digo poco Y ya me callo Que si no esto se alarga la vida Pero que muchas veces Si se me va la pinza Pues me lo decís En los comentarios Y ya en los futuros vídeos O en los mismos comentarios Os lo aclaro ¿Vale? Sin problema Y una merendolilla Por aquí 200 ml de leche Desnatada así Lactosa Con canela Ahí al fallo Que esto Lo movemos aquí Endulzante natural A calórico Y muy termogénico Muy recomendable Y además le da un saborcito A la leche De puta madre Estoy yo muy Muy de domingo Y no Con esta lluvia Bueno en fin 30 gramos de pan de molde Integral Sin azúcares ¿Vale? Con 40 gramos De peanut butter Mantequilla de cacahuete Y nada A merendar La jodida Mantequilla de cacahuete Que buena está Además es uno de los alimentos más completos y nutritivos A todos los niveles Tiene todos los macronutrientes Vitaminas, minerales Y además está buenísimo Es un puntazo tío Porque vais a preguntar Aquí Lo que veis Cabales de huevo Y pechuga de pollo Batido con la batidora Y esto lo horneamos ahora Y una vez que esté horneado Le añadimos topping Y diréis ¿Horneado cómo? Bueno Lo extendemos aquí ¿Vale? Modo de base de pizza Y ahora os muestro Cómo queda Lo que veis Es cebolla en polvo ¿Vale? No es polvo para hornear Nada de calorías Y hace el mismo efecto ¿Vale? Y una vez extendida Que yo lo extiendo con esto Que es mucho más rápido Y más sencillo Ahí Ha salido grandota La metemos al horno Y horneamos hasta que veamos Que está casi crujiente Entonces ya le incluimos Los ingredientes que queramos Y ya está lista Un truquito Si le ponemos los bordes Un poco más así ¿Vale? Que se aprecia Más en relieve Pues saldrán los bordes Más gorditos Y más crujientes Y vamos Yo os digo Unas cantidades ahora Que he utilizado yo Pero si queréis adaptarla En cuanto a cantidades Pues según vuestras necesidades diarias ¿Vale? La adaptáis Yo os digo las cantidades ¿Vale? Y a partir de estas cantidades Pues hacéis una regla de tres ¿Vale? Según lo que os entre En vuestras necesidades diarias Y vuestros macros Ya no vais comprobando ¿Veis? Ahora falta un poquito Ya tenemos Cuando ya están los bordes así más amén Ya sabemos que está listo Esto está A ver Esto es una masa Incluimos los ingredientes Honeamos Y ahora os muestro Cómo queda ya finalmente Tomatillo Cebollica Una buena ración de capsaicina Ahí con el pimiento Y el que saco Sí, me coloco el pimiento Pero es lo que me había cuadrado Y ya no hay marcha atrás Así que a full Como diría full ¿Qué coño? A tope hostias Mola, eh La gelatinilla Si tenéis la pizza No me digáis que no tiene buena pinta Bueno, os comento los ingredientes ¿Vale? Dos gramos de omega 3 por aquí Las gelatinas Sin azúcares Sin gramos Y la base de pizza La he hecho con 145 gramos de clara de huevo Y 180 de pechuga de pollo Sal sin sodio Ojo en polvo Y orégano ¿Vale? Todo esto triturado Luego tiene el topping 100 gramos de tomate natural rallado 50 gramos de cebolla 80 gramos de pimiento verde 40 gramos de queso rallado light Y aparte orégano Y ya por último Le he incluido la albahaca natural Que esto está de puta madre Ahora veréis cómo queda Como veis Los bordes oscuritos Crujientes Así queda la textura Bien gordita Y esto está muy bueno Para dentro Tope Que no es coña Que cruje Pues un día bastante completito Como veis Se puede Comer de todo Siempre cuando Te controles tu registro Y sepas Cuáles son tus propias necesidades Ya habéis visto Un desayuno muy dulce Almuerzo Unos productos cárnicos Ahí Con salsita En condiciones Y eso Guarnición Luego para merendar Una merenda muy dominguera Muy de estar Con la matita ¿No? Y calentador Así En su leche Y en mantequilla Y en cacahuete Y en paz en la pizza Y ahora La última comida Esto es lo que vais a ver Es decir Que se pueden hacer las cosas bien Y disfrutar de tu dieta Sin ningún tipo de problema Última comida del día Todo un clásico Ya lo sabéis Ya lo conocéis 200 gramos de queso fresco Y lo he botido en el dado Con 30 gramos de caseína De chocolate Natural Y nada Esta es la textura Que tiene Un helado Y nada Con esto ya nos vamos a dormir Ahora Bueno Espero que esté enfocado Si te ha gustado el vídeo Pues nada Otro día más en mi dieta Si te ha gustado Demuéstralo Dale like ¿Por qué no? Comenta No sé El mismo rollo de siempre ¿No? Suscríbete En fin Que graciaos por estar ahí Y A tope a los días